El inicio de un nuevo año es el momento más inspirador para comenzar a trabajar en nuevos objetivos y lograr mejorar nuestra salud. Pero la realidad es que son pocos los que alcanzan estos objetivos. ¿Te ha pasado? En la asesoría nutricional es muy común toparnos con casos como este en los que llegan frustrados porque, por más que se lo han propuesto, no logran sus propósitos de salud y alimentación. Bienvenidos a una nueva cápsula de Cuidando y como queremos que este 2021 logres tus propósitos, el tema de la cápsula de esta semana es tips para formular propósitos de año nuevo alcanzables. Antes de comenzar, no olvides seguir nuestro canal, darle like al video y darle click a la campanita para que te enteres en cuanto subamos un nuevo video sobre los últimos consejos de salud y alimentación que compartimos. Tip número 1. Piensa en bienestar, no en peso. Erróneamente se ha asociado el término de salud con ciertos estereotipos corporales. Si bien el aumento y la pérdida de peso están por parte infligidos por factores de alimentación y actividad física, también lo influencian factores de los cuales no tenemos ningún control como es el ambiente y la genética. Por eso es mejor enfocarte en acciones positivas que mejor en tu estado de salud de forma integral, como comer más verduras, dejar de restringir y juzgar a tu cuerpo o hacer actividad física. Que lejos de ser herramientas de pérdida de peso, en realidad son estrategias de autocuidado para nuestro cuerpo. Tip número 2. Define con claridad y lo más detallado posible tus motivaciones. La motivación lo cambia todo. Es la clave entre detenerte al primer reto o superarlo. Siempre recuerda qué es lo que te inspira a hacer lo que quieres e imagina lo que sentirás cuando hayas logrado tus objetivos. Si tienes una motivación concreta, positiva y específica, aférrate a ella porque es lo que te dará fuerza cuando te topes con alguna complicación. Tip número 3. Utiliza la estrategia SMART. La estrategia SMART propone que al describir un objetivo este sea específico, medible, alcanzable, realista y planificado. Esto implica detallar cada paso y acción que tomarás para lograr tu objetivo y poder tener mayor probabilidad de éxito. Tip número 4. Plantearte objetivos realistas. Muchas veces nos ponemos como objetivos acciones que consideramos ideales sin analizar ni pensar en qué tan capaces nos sentimos para lograrlo en este momento. Siempre es mejor empezar con un objetivo pequeño, dominarlo y después ir incrementando su dificultad. Esto te ayudará a mantener tu motivación ya que te mantendrás avanzando de una forma constante. Tip número 5. No plantees objetivos negativos. Tener como propósito dejar de comer pan, por ejemplo, puede parecer una buena acción. Sin embargo, pueden llegar consigo sentimientos de restricción que pueden desencadenar el efecto de fruta prohibida. O sea que entre más nos lo negamos, más se nos antoja. Terminando por hacer o comer lo que teníamos prohibido. Y esto desencadena sentimientos negativos como frustración, baja autoestima. Muchas veces nos desmotivamos tanto que ya no seguimos intentando lo que queríamos hacer. Plantear una meta de esta forma se enfoca en lo que quieres eliminar, pero no propone qué vas a implementar en su lugar. Por esta razón, es mejor enfocarse en acciones que agreguen algo positivo a tu vida y que incluso en algún momento pudiera sustituir el hábito que en ocasiones pudiera estar haciendo algún daño. Tip número 6. Lleva un control de tu progreso y celebra tus éxitos. Los beneficios de los cambios de hábitos suelen tardar semanas y en ocasiones meses en ser muy evidentes. Y al no percibir el beneficio de forma inmediata puede hacer que perdamos el interés. Por eso es bueno buscar formas de mantener esa motivación viva. Una opción es llevar y marcar en un calendario cada día que logres tu objetivo e incluso premiarte y celebrarte cada que acumules algunos días de haberlo logrado. Tip número 7. Ten momentos para reflexionar, replantear y agradecer. Es sumamente importante que cada cierto tiempo dediques unas horas a reflexionar sobre lo que ha pasado con esa meta que iniciaste, sobre tus avances y si dejaste de hacerla, que reflexiones por qué. Durante este tiempo también aprovecha para replantear acciones y volver a analizar estos tips que te damos para hacerlo. Por último agradece lo que has logrado, ya que fue una experiencia que seguramente te ayudará a conocerte y a continuar buscando tu bienestar físico y mental. Espero que estos tips te sean útiles y te ayuden a lograr cada objetivo que te propongas para este 2021. Si necesitas una guía y apoyo para este proceso y así asegura el cumplimiento de tus metas, mándanos un mensaje a nuestro correo o escríbenos por mensaje directo para recibir información de cómo empezar a consentir y cuidar a tu cuerpo. Te dejamos el link con la información de contacto en la cajita de descripciones. Si quieres seguir escuchando tips sobre cómo cuidar tu salud, visita nuestro video sobre el cuidado de la microbiota intestinal, la cual es un factor muy importante para el mantenimiento no sólo del estado de salud de nuestro sistema digestivo, sino de muchas otras partes de nuestro cuerpo. Escríbenos en los comentarios cuál es tu propósito más importante para este 2021, para que así todos podamos inspirarnos juntos. Muchas gracias por ver nuestros videos y ser parte de la comunidad NUSAC. Esperamos verte pronto en la siguiente cápsula de cuidando mi salud con NUSAC.